Música Cuando uno está lejos, uno lo puede aplicar fuerte, ¿no? O sea, todas las variaciones que pueden tener. Por eso lo que sorprende... Música Música Esta tarde voy a salir a caminar hasta que caiga el sol Y mirar el cielo, el mar y todas las estrellas Música ¿Está nervioso? ¡Qué rica! ¿Por qué? Es muy grande No, no parecía tanto Gracias por la presencia. Realmente vamos a vivir una de las jornadas históricas que tiene el deporte de nuestra ciudad Vamos a recibir al más grande en la historia del tenis Campeón del mundo, ganador de todos los torneos Realmente es un honor para aquellos que alguna vez pisamos una cancha de tenis y que lo tenemos como ídolo Así que pido ahora, ¿no? Fuerte el aplauso entre todos y alguno que se quiera parar ¡Para el gran Guillermo Pira! ¡Vamos, Willy! ¡Bienvenido, ganadero! Música 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 Vamos a pasar un momento lindo entre todos nosotros Que esa es la idea de las clínicas Las clínicas lo que hacen más que nada sacan ciertas dudas de ciertas cosas que la gente piensa Así que vamos a tratar de hacer de esto una gran fiesta de tenis Vamos a invitar a los concejales de la coalición cívica A la visita de Guillermo Vilas por su notable trayectoria En la escena deportiva nacional e internacional Y por el desempeño y esfuerzo en acercarse a formar parte de espacios Que trabajan en la información y desarrollo de los nuevos despertistas El concejal José Serpi va a entregar la declaratoria En este acto también, Guillermo, te van a nombrar ciudadano ilustre No podría ser de otra manera Por todo lo que representás para el país No solo en la faz deportiva Sino también en lo cultural Y en todo lo educativo que va a demostrar día a día Gracias Otro lo que representas Gracias Está Leo Pérez, Claudio Ruiz, Mariano Rulli, presidente del club esportivo Eh, la ciudad de Cancelal Y en este sencillo acto, bueno, se va a descubrir la placa Donde la cancha número uno del club esportivo ganadero A partir de ahora, pasará a llamarse Guillermo Lili Vilas Eh, la verdad La cancha número uno entonces a partir de este momento se empieza a llamar Felicitaciones, te lo mereces Guillermo Lili Vilas, eh, reconocimiento a esta visita A esta tan importante visita que tenemos Voy a hacer la gran Willie así, más o menos, la puede manejar bien Eh, generalmente es, yo practico mucho en cancha, eh Es un tiro corto, eh Un poquito Lo que sorprende no es el tiro en sí, sino que Y lo que pasa con estos tiros que son así de espalda, eh La idea de estos tiros es que el otro no se dé cuenta O sea que es un tiro que no lo podes hacer todos los días Pero, hoy es un 10 y el 9 que me salió bastante bien La verdad es que... ¡Oh, claro! Hay agua, entonces la cancha de ladrillo no la pueden usar, ¿por qué? Una de las cosas importantes cuando uno juega al tenis es entrar en calor Guillermo, ¿tu rival a vencer? Lo que no quería jugar era con Bord porque tenía un tenis que era muy... Era un tenis igual al mío y él me conocía mucho más ¿Cómo uno contrarresta a un jugador, eh, que juega así? Primero, es no alejarse del jugador, eh Y estudiarlo, a ver qué hace Y después molestarlo, de alguna manera, eh Yo voy a tratar de molestarlo Si es profundidad Muy bien Ese tiro que parece como que le pegó mal En realidad es un tiro bien ejecutado Muy bien, cómodo Los tiros salen más... Más lindos, eh Lo mismo que... Ese es un sobrepique moderno Que antes, antes no se hacían estos Estos tiros, antes no se jugaban ¿Tiene un drop? Le gustan... ¡Ni salieron a correr o no? ¡Ni se movieron! ¡Ni se movieron! ¡Ni se movieron! No... Sigue... Muy bien Él tiró un tiro difícil ¿Qué hizo? Inclusive tocó la net vos no podés medir eso pero podés cubrir ese tiro que fue un tiro parecido al que me dio ¿ves? la pelota viene baja otra vez lo mismo y lo podés cubrir porque si le querés pegar se te escapa perdón ¿sigue? ¿sigue? saque, vamos a hacer saque saque no se olviden que mañana machito muy bien zurdo ahí eso es foot fold va de nuevo no podés pasar a tocar la línea de adelante no lo muevas porque si no vas a tener foot fold ahí va muy bien ¿viste cuando tirás la pelota? esa la que tirás la pelota la dejás arriba a ver convencerme que lo vas a hacer dale, a ver a ver tirás y la que tirás queda arriba parada y te concentrás en el lado ahí va ¿viste que se hace bien? ahí va los chicos no le dan bola pero este brazo uno tiene que tenerlo acá tenerlo ahí queda ahí y saca pa ahí vamos ahí va ¿eh? ahora está la raqueta siempre dirige la pelota no es el movimiento el que logra que entre es la dirección que le da la raqueta muy bien ahí moviste el brazo moviste este brazo arriba buenísimo ahí muy bien muy bien haces un juego con el pie y eso está prohibido ¿entendés? entonces vos pon el pie donde a vos más te guste y cuando llegás ahí te quedás como una estatua y después pegás ¿entendés? no lo muevas porque está prohibido dale ahí perfecto oh muy bien muy bien ¿qué es? porque hizo una cosa muy especial hizo acá y lo corrigió de arriba muy bien otra vez muy bien otra vez vos dejalo ahí arriba y dejalo bien tranquilo que está bien ahí ahí otra vez no le pegue fuerte buenísimo muy bien él no ejecutó un tiro fuerte ejecutó un tiro con efecto y lo ejecutó bien ¿y dónde aprendiste ese derecho? ¿es ese? ¿quién es tu profesor? ¡Maxi! ¿y dónde sacaste este armado? ¿un poco de Nadal o no? no, ya venía así de la localeza ¿eh? pero tendría que haber estado con algún profesor de a ver ¿cómo se llama? ¿dónde? él déjame lo ver por un poco ¿quién era tu profe? ¿qué es? por hace de bien porque tiene una técnica una mezcla Chris Ever un poquito de un poquito de Nadal muy bien, ¿eh? se para muy bien parate, parate siempre parate bien para pegar que pegas muy bien parate firme no estés saltando ahí 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 va de nuevo poné todo el cuerpo en el golpe ahí va ahora sí esperalo y agarrate Catalina muy bien y otra vez y agarrate porque sos chiquito tenés que apoyarte muy bien ¿eh? vos me empujás a mí yo te empujo a vos te mando para atrás de nuevo pelota baja muy bien tiene un drop shot ahí llegó muy bien ¿qué opinás? ¿sí? muy bien muy bien puedes pegar más fuerte a ver me gustaría que pegués más fuerte baja muy bien dale fuerte pum otra vez sigue muy bien hay veces los chicos cuando salen del frontón ¿hay frontón acá? no hay bueno cuando se hacen las clashes para jugar más tiempo no erran entonces tampoco tienen fuerza pero ya cultivan una parte que es el control ahora necesitas velocidad a ver rompiste el cuerpo sale otra vez muy bien sigue otra vez fuerte buenísimo adelante la fuerza otra fuerza otra vez preparate otra más ahí otra vez más fuerza ahí ya empezó a salir última agarrate fuerte mirala bien abrí los ojos bien ahí va mirala bien ahí tranquilo no hay que saltar ¿listo? va mirala bien y no saltes a ver dale dale muy bien otra vez no saltes mirala bien otra vez todos te escuchan un pasito muy bien todos muy bien muy bien otra vez mirala bien otra muy bien ¿cómo te llamás? ¿Santino? muy bien para empezar hay que ir despacio después cuando le pegues siempre bien ahí podés mejorar le preguntás a tu profesor ¿qué podés hacer de nuevo? muy bien tranquila tranquila lo mismo del anterior espera un poquito mirala bien ¡no! me escuché yo te loqué ¿viste cuando vas de compras? ¿viste que vas así? esto no me gusta sí bueno esto es igual no podés ser apurado entonces vos mirás despacito ahora mirá cuando te sentís bien haces aquí ¿está bien? ahí va mirala bien ahí está mirala bien ahí está despacito tranquila eso muy bien otra vez mirala bien ahí está muy bien otra vez muy bien vos pegale tranquila si no las agarro todas pero después está acá exacto otra vez otra vez y se gasta muy bien adelante muy bien gran Willy otra vez vamos ahí muy bien muy bien muy bien tranquilo muy bien muy bien ¿eh? bravo siempre acuérdate shopping walk ¿estoy lista? ¿estoy lista? sí despacio ahí va tranquilo tiene gira gira la pelota para adelante perfectamente y se va para atrás encima claro muy bien no le pegues fuerte porque la pelota si vos le pegás fuerte le llega antes a tu rival si vos estás parado acá y yo te pongo esto ahora vos venís para acá estoy preparado y la agarro pero si yo le pego vos yo pego muy fuerte tu pelota te llega rápido y yo estoy parado acá que estoy mal me ganás venimos acá ¿cuántos años? trece muy bien no tiene que correr para atrás buenísimo muy bien muy bien muy bien no se dan cuenta cuando nos hacemos cosas un poco apuradas nosotros tenemos que estar a la distancia donde el rival nos está tirando que es acá atrás el jugador de fondo yo me tengo que cubrir de acá atrás muy bien muy bien yo le voy a bajar la pelota y ahí cambia muy bien el gas perfecto 10 puntos grave muy bien tenés que terminarlo eso no lo terminaste ahí ahí está exactamente hasta parece como que la empujás pero está perfectamente ejecutado ¿qué talco? muy bien muy bien hoy me comí 7000 bien abajo exacto muy bien muy bien eso es muy bien y no me meto ahí ¿ves? bueno ahí muchísimo ahí está ya ya perdón un poquito un poquito sigue muy bien muy bien el chico bien bien muy bien un poquito un poquito no 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 nada ¡Gracias! ¡Gracias! Guillermo, tenemos un video para mostrarte ¿Eh? Un videito para mostrarte ¿Qué hay que hacer? No, mirarlo ¿Dónde? Ahora lo ponemos Vení, vení Guillermo, pasa ¡Gracias! ¡Gracias! Vilas es un maestro Para el que le gusta el tenis, para el que En algún momento lo practicó, lo practica Por sobre todas las cosas Es un motivador Para la gente joven Para los chicos Estar al lado de alguien que El padre le dice es lo mejor que tuvo la Argentina No es poca cosa Y es un orgullo que pueda estar en varadero Realmente Creo que salió una tarde de tenis excelente Con el mejor de Argentina, ¿no? ¿Te parece que lo que él por ahí explicó Enseñó sirve a los chicos? Sí, uno que sabe algo de técnica todavía La verdad es que con pocos ejemplos Y con pocas correcciones Te das cuenta que El chiquito salía entendiendo ¿Por qué dos pasos en el saque? ¿Por qué dejar la mano para arriba? ¿O por qué cerrar el drive Abajo del hombro y no arriba? Y la verdad que dio algunos tips Como dicen Que creo que va a quedar en la cabeza de muchos Sofía Hola ¿También? Está atrás porque ya me la firmó Agustín Galeri Muy bien ¿Sofía también? Sí Sofía ¿Qué onda mi pantaloncito? Es mi pantalon Lo tengo manos Cuanta más ropa mejor No 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 No, falta esta Hay un montón de gente Pero esta es la última ¿Para quién? Para mí ¿Sofía? Sí No 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 Gracias por ver el video.